Bueno, buenas tardes a todos, gracias a ustedes acá por estar un año más acá acompañándonos a nosotros y bueno, realmente un comienzo de año, un 2020 con mucho tenis, con entusiasmo, como siempre lo decimos, con muchos objetivos y bueno, estableciendo nuevos días, lunes y miércoles como todos los años y estableciendo también los mismos horarios que el año pasado como para dar inicio a este 2020. Bien, contanos, ¿qué categorías van a estar entrenando aquí en Argentina y cuáles van a ser los horarios correspondientes? Mirá, vamos a estar partiendo desde las 17 horas, tanto los lunes y los miércoles, con los diferentes niveles, tenemos niveles de jardín, escuelita, los adolescentes y competencia y después tenemos los turnos de adultos. Así que los que ya están interesados, dirigirse acá al predio, tanto los lunes o miércoles, a partir de las 17 horas que vamos a estar convocándolos y dándoles los horarios. ¿Cualquier padre o cualquier interesado tiene tiempo para poder inscribirse o para poder participar? ¿Hay un límite de edad? No hay límite de edad, realmente estamos tomando lo que es el jardín de tenis, chicos, de tres años en adelante, así que tampoco tenemos techo, como lo decimos, como para los adultos. Así que aquellos que están interesados, como lo dijimos anteriormente y como los convocamos todos los años, que se acerquen para consultar sus horarios y bueno, para divertirse durante una horita y pasarla bien junto al profe y al tenis en sí, que es el deporte. Mauro, contanos, Martín, contanos que vas a ser el único profe, vas a estar acompañado por otros más. Mirá, en este caso vamos a estar acompañado con Tini Giacomino, como todos los años, que nos va a estar dando una mano hasta que empiecen sus estudios, pero bueno, colaborando como todos los años y ayudando junto a los chicos. ¿Y cómo ha sido el inicio de clases en sí? Muchos chicos inscriptos, me imagino que contentos también por poder empezar a practicar. Realmente renovamos expectativas, como lo decimos todos los años. En cuanto a los chicos, empezamos con la misma cantidad que el año pasado y bueno, con un objetivo que nos planteamos todos los años, que es seguir creciendo como escuela, como semillero, que es lo más importante, me parece, mi opinión. Y bueno, dándole importancia en sí a la educación de los chicos y a que compartan durante una horita lo que es el deporte en sí, del tenis y otros deportes también, como lo hacemos socialmente hablando en sí. En líneas generales, ¿va a ser un 2020 con muchos desafíos por delante? ¿Tienen algún torneo ya planteado en lo inmediato? En lo que refiere a liga, la liga de tenis del litoral, que estamos involucrados como todos los años, ya está planificado el primer semestre y bueno, vamos a tener torneos zonales y torneos regionales también, así que vamos a estar participando como todos los años, lo que es también el colorín colorado, que es el torneo de iniciación con los más pequeños. Y bueno, como lo digo siempre, aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los que tengan ganas de compartir una horita, disfrutar el deporte, disfrutar, hacer amistades o compañeros, así que están todos invitados. Hoy es el Día Mundial del Tenis, es un deporte que realmente es muy importante, también es un deporte que también te permite generar amigos. Exactamente, como lo dije anteriormente, estamos involucrados en un hermoso deporte, aprovechando hoy que es el Día Mundial del Tenis, y bueno, invitando a todos a que se acerquen, que vengan, por más que no tengan raqueta o que nunca hayan practicado el deporte, los invitamos a que conozcan un poco, que entren un poquito en ritmo y bueno, disfrutar un poco. Bien Martín, bueno, muchas gracias y recordanos cuáles van a ser los días de entrenamiento para aquel que esté interesado en acercarse. Bien, gracias a ustedes en primer lugar y bueno, los días van a ser los lunes y miércoles, aprovecho a partir de las 17 horas decirles que vamos a estar acá en las canchas, así que se acerquen y bueno, que consulten su horario. Gracias. Gracias.